Estados Unidos se cansó de defender a Israel diciendo que es bueno. Ahora pasó a decir que comparado con otros, no es tan malo porque los hay peores. Pero no se lo pierdan, porque el nuevo enfoque de Washington no es decir que Israel es menos malo que Rusia, Irán, Cuba o China, no. Su nuevo argumento es que Israel no es tan malo porque Estados Unidos es todavía peor. Como lo oyen, así lo declaró en un reciente foro Mark Milley, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, tanto con Trump como con Biden. Tremendo, ¿verdad? El general Mimi trató de justificar a Tel Aviv, quedó lejos de conseguirlo y no contento con eso, terminó dejando mal a sus propias fuerzas armadas. No solamente mal, mejor que las de sus colegas israelíes.